Ya, vamos a conversar con el pastor Carlos Mena, esperamos que esta sea una conversación a Mena. ¿Cómo está, Augusto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿bien? Esperemos que sea bien a Mena. Con esta lluvia cayendo, nos llama a conversarnos, ¿cierto? Para quienes nos ven en directo, hoy es 4 de julio. ¿Están gringos? Bueno, para mí una fecha importante, porque un día como hoy, hace 22 años, nació mi hija, Débora. Débora, hoy día cumple 22 años, el 4 de julio del año 95, por ahí, si es que no, yo, claro, 22 años. Me imagino que tiene que hablar inglés. Bueno, está en eso, justamente está estudiando en eso. Si nace el 4 de julio, no puede. Parece que por ahí va la cosa, que tuvo ese llamado al tema del idioma, especialmente el inglés. Ya, claro, es por el 4 de julio, ahí, timbrado en la libreta, en el carnet, por todos lados. Claro. Ahora, cuando uno piensa en el 4 de julio, ¿cuánto será la influencia de Estados Unidos en nuestras comunidades? Porque nos llegan películas, nos llegan de todo, tiene que haber influencias positivas, negativas. ¿Cierto? Es el imperio después de todo, ¿no? Bueno, se puede hablar bastante acerca de eso, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, la influencia tanto positiva como negativa que uno pueda ver de esta nación tan importante, tan poderosa como es la nación de los Estados Unidos. Que tiene toda una historia, toda una trascendencia importante también en el mundo, ¿no es cierto? Sí, claro. En el occidente, y ahora tiene mucho alcance en el oriente. Exacto, exacto. Entonces, ahí hay bastante que hablar, tanto lo bueno, ¿no? Como digo, lo malo, la influencia que crea también en los niños, en los jóvenes, adultos, en la familia, en los estados, en la... Un sinfín de cosas, pero también... Es tan grande ese país, ¿no? Claro. El cine mismo, cuánta influencia ha tenido la historia, ¿no? La música, ¿no? La vestimenta. El libro, la vestimenta, claro. Las comidas ahora que han llegado acá, McDonald's, ¿no es cierto? Nuestra comida que está en los grandes malls nacionales, son importados, ¿no es cierto?, de Norteamérica. Y los problemas de Norteamérica también nos llegan. Uno no piensa la obesidad y varias cosas. El estilo de vida americano, ¿no es cierto?, porque también tiene los problemas de la vida. El sueño americano que también... El sueño americano también. Exacto. En realidad es para conversar bastante acerca de la influencia norteamericana en el mundo, en nuestros países, en nuestra vida. Pero una de las cosas que yo también rescato es cómo desde Norteamérica a Chile han llegado lo que para mí, en este caso, como pastor, es importante también, sumamente importante, lo que son las iglesias, ¿no? A través de los misioneros, cómo trajeron ellos también el mensaje del Evangelio y cómo se asentaron acá las primeras iglesias protestantes. Claro, es que en Estados Unidos, en la costa este, se llaman el Bell's Way, el cinturón bíblico ahí. El cinturón bíblico, exacto. Y la verdad es que desde, no sé, Miami no al mismo, pero un poquito más allá, ya empieza una cultura bíblica que es muy fuerte, digamos. Exacto. Y hasta ahora, tú ves que en ese sector, la Florida, Miami, toda esa parte de la costa norteamericana, todos los años hay eventos importantes que recogen al mundo cristiano. Y grandes personajes también que se asientan allá, que viven allá, que incluso son compatriotas que se van a asentar allá en ese sector de los Estados Unidos. Y la influencia norteamericana en esa área, en la parte religiosa, es importante aquí en Chile, como yo creo en toda Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Cuando uno piensa en Carolina del Norte, Carolina del Sur, las Carolinas en las dos en general, de ahí era Billy Graham también, pero ahí salía mucho material para todo Estados Unidos y para el mundo. Exacto. Y de hecho tú ves la historia norteamericana que en gran parte de la historia norteamericana está fundada sobre principios y movimientos religiosos. Específicamente los puritanos, los calvinistas que van creando Estado, están dentro de lo que fue también la Constitución de Norteamérica. Lo que es también la misma arquitectura. Bueno, un sinfín de cosas en donde se ven esas señas de la presencia cristiana en la nación norteamericana. Y como eso también ha influenciado a las demás naciones. Bueno, los trece Estados fundadores eran muy, muy cristianos, digamos. Todos desde Florida, desde Georgia allá arriba, pero después se incorporó Florida que también tiene muchos cristianos. Exacto. Bueno, esos fueron los primeros Estados, ¿no es cierto? Y esos primeros Estados... Trece fundadores. Los trece, exacto. Tienen mucho fundamento en lo que, como digo, son los principios bíblicos. Porque muchos de ellos eran justamente cristianos. Entonces, de hecho, tú puedes ver en el mismo billete del dólar norteamericano, en Dios creemos. Ahí está la gran influencia cristiana. Lo vemos también en cómo son elegidos y posteriormente ya son establecidos los presidentes que juran sobre la Biblia norteamericana. Sí. Está la influencia norteamericana muy presente ahí de lo que es el cristianismo. No, pero después llegó al otro lado, California, digamos, Los Ángeles, Nevada, empezaron los casinos y toda esta cosa y los del lado de acá no los miran con mucha simpatía. Claro. Y eso, claro, va a crear esta tensión, ¿no es cierto?, entre lo que se llama enteología del liberalismo y el conservadurismo. Claro, forma distinta de pensar y de ver el mundo. Justamente, justamente. Y aún en esa cultura, como tú mencionas, que más de orden sensual, más del orden material, también van a tener un barniz cristiano, pero desde un punto de vista más liberal, ¿no?, más abierto que aquellos que eran estas trece colonias fundadoras norteamericanas que eran más de orden puritano. Claro. Pero aún así uno piensa, Nueva York, que está en el otro lado del sector, la gente de las orillas, qué sé yo, los que están ahí en las Carolinas y todo esto, de labor, los miran medio con resentimiento porque en grandes ciudades se empiezan a liberalizar por lo general. Claro. Y hasta ahora, bueno, en ese entonces existía bastante presión y, a la vez, era muy fuerte, como tú dices, este antagonismo entre unos y otros. Pero hoy día podemos ver que en los Estados Unidos, en la parte religiosa, tiene un campo, ¿no es cierto?, un espectro muy amplio, en donde hay tantos conservadores como también liberales, donde incluso en iglesias presbiterianas, como a la que pertenezco yo, aunque no estamos ligados a la iglesia presbiteriana norteamericana, son las primeras iglesias que se van abriendo a la posibilidad, por ejemplo, ahora de tener este matrimonio entre el mismo sexo. Y derivan de estas iglesias fundadoras que con el tiempo se fueron liberalizando y que han marcado un punto bien importante para las otras iglesias cristianas norteamericanas como en el mundo. Bueno, la influencia de Estados Unidos es grande y ahora los estados no siempre están de acuerdo unos con otros, hay leyes, están distintas unas con otras. Pero hay, de todas maneras, una visión general del país. Bueno, tú bien sabes que el gobierno norteamericano, en cada estado que hay, cada estado tiene cierta autonomía sobre otro estado para asumir ciertas leyes, en uno, en otro no, en algunos estados acogen, por ejemplo, el tema del aborto, en otros no lo acogen, en unos estados la pena de muerte, en otros no, porque tienen esa característica, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que es Estados Unidos y que es una influencia en el mundo, a veces para bien, a veces para mal. Indiscutible. Ellos mismos discuten de esto de las armas, es que te han permitido andar con una pistola, pero es parte de la libertad. Es el país más libre en cuanto a que cada uno sea portador de un arma, tan solo basta tener la mayoría de edad, ¿no es cierto?, su credencial y puede comprar un arma en cualquier lugar. Y varias veces algunos se critican eso porque la cantidad de muertes que hay a veces. Claro, exacto. Bueno, ahí es donde el control a veces se descontrola, porque la libertad muchas veces pasa a ser un libertinaje, no es bien utilizada para el bien de las personas, sino que más bien la libertad se malusa y en esa, entre comillas, libertad, quieren aprovechar la libertad de lo otro y empiezan a... Estos casos tan tristes y tan permanentes que ocurren en los Estados Unidos, como bien dices tú, alguien que sale con una metralleta, un arma, va a un colegio, va a un lugar público y empieza a disparar como loco. Bueno, aquí le hicimos una imitación aquí con el Montichelo también. Es lamentable esa situación, ¿no? Sí, claro, porque está muy cerca de nosotros, digamos. Justamente, justamente. Y da cierto... Temor a mí, me han invitado varias veces a los Estados Unidos, a mí no me gusta, en realidad no me atrae mucho a Estados Unidos, ¿no? Para ahí le he tenido varias oportunidades de ir, pero no me atrae porque, claro, uno no va con esa sensación que iba a estar comiendo en alguna parte de repente, puede venir un hombre, una mujer, y saca su arma y empieza a disparar. No, pero, o sea, yo pienso que puede ocurrir, pero Estados Unidos es tan grande que justo le toque a uno y ya tiene que ser muy mal. Claro, claro. Pero hay tanto que conocer en otras culturas... Yo estaba ahí y nunca me acordé de eso. Sí. Pero tiene eso, ¿no? Que en esa libertad que tienen ellos, lamentablemente, hacen y deshacen y pasan a llevar a aquel que está al lado y da esa inseguridad, da ese temor, que es triste. De hecho, yo he conocido varios misioneros que, para ellos, lo mejor, para sus hijos, es que estudien acá en Chile, porque acá en Chile ven una mejor seguridad que hay en los Estados Unidos. Y prefieren que ellos, su familia, sus hijos, terminen su estudio allí y no allá. Claro. Bueno, este 4 de julio era para pensar, entonces, la influencia de los Estados Unidos, buenas, malas. Las iglesias prebiterianas, la confección de Westminster, la usan muchísimo, aunque esa viene de Inglaterra, digamos, pero es como... Lo dicen los norteamericanos. Claro, porque la mayoría todavía la mantienen, ¿o no? Bueno, sí, solamente la iglesia de orden llamada reformada, ¿no? Sí, la reformada. Claro, la reformada son las que tienen acceso y usan esas confesiones como las de Westminster, las que mencionas tú, la Heidelberg y otras más. Pero las iglesias bautistas tienen su propia confesión, la iglesia luterana tiene su propia confesión, la anglicana también tiene su propia confesión. Entonces, Westminster es más de identidad reformada, presbiteriana, ¿no? Y en los Estados Unidos, las iglesias presbiterianas en un tiempo, en los inicios, fueron la mayoría en cuanto a membresía, ¿no? Norteamericana. Hoy día las presbiterianas son la minoría comparadas con otras iglesias que han crecido bastante allá. Ah, pero ahí en Florida está la Coral Rich, que es enorme. Claro, pero es un puntito dentro de todo Estados Unidos. Es muy grande, para poderle sacar una foto, que puede ser como dos cuadras para tomarle la foto. Sí, sí. No, hoy día yo he conversado con unos alumnos que tengo allá en los Estados Unidos, porque hago... Alumnos virtuales. Virtuales, porque hago clases ya en un seminario norteamericano, uno de ellos vive en Texas. Claro, yo le hace la pregunta en cuanto a la cantidad mayoritaria de cristianos en Estados Unidos. Y la mayoría, allá me comenta, de cristianos, son en este caso los bautistas, ya, y los de orden pentecostales, metodistas. Y en el caso de los presbiterianos me decían que están bajo el 10%. Entonces... ¿Un 10% dentro de esa población que tiene Estados Unidos? Claro, pero otros son un 20, 30%, ¿no? Porque Estados Unidos es un país protestante, sumados todos. Claro, por cierto, aunque ha crecido bastante el catolicismo también en los Estados Unidos, como así también el gnosticismo y los que se consideran ateos, también han crecido bastante, pero sí ha decrecido lo que son aquellas entidades dentro del ámbito del cristianismo. Hay un cambio, ¿no? En Europa también hay un cambio bien drástico en ese aspecto. Y hay cosas raras porque, si uno pregunta, ¿dónde más ha subido el cristianismo? En Cuba, digamos. En Latinoamérica. En Latinoamérica, pero en Cuba mismo debe ser algo. Exacto. No, y en Haití, ¿no? En Guatemala, en Guatemala, sobre el 50% se considera evangélico. En Haití también hay una gran cantidad de evangélicos, claro. En Cuba, tú dices que está creciendo bastante. Tú conversaba con Ricardo Créin, que lleva unos años yendo ahí, pero me dice impresionante, uno dice, voy a hablar de esto y tienes lleno de esto. Exacto. Hay una sed, como dicen algunos cristianos, de escuchar el Evangelio en Cuba. Y bueno, será porque estuvo tantos años en ese encierro, ¿no? En una vida ideológica que le limitaba a acercarse... Es que la Constitución lo prohibía. Exacto. Después liberalizaron un poco la cosa y ahí sí. Exacto. Cuando uno le prohíben algo, siempre somos media conteras. Y después viene el destape, como es lo que pasa en todos los países que están, por cierto, años presionados, después de aquello, viene el destape, ¿no es cierto? Y cambia bastante la vida social. Estados Unidos. Otra cosa, terminamos el primer semestre, ¿no? Oye, que pasa rápido el tiempo, ¿no? Claro. ¿Cómo nos habríamos portado en nuestras vidas? Porque uno dice, hace un plan para el año, allá por enero se sienta abajo un ensino y empieza voy a hacer esto. Y después uno lo toma en cuenta hasta el otro enero. A lo mejor sería bueno parar en esta época y decir, ¿cómo hoy? Si dije voy a llegar a 80, te voy a llegar a 40 más o menos. Claro. Es bueno para hacer un balance. Un balance a mitad de año, a ver cómo vamos en el tema. Justamente. Y es bueno detenerse, analizar un poquito cómo ha sido el año, personalmente, familiarmente, laboralmente. ¿A usted le subió el rating en este límite? Pero claro, ahora estamos llegando a San Javier, a Villa Alegre, a un poco al sur de tal, que es una buena noticia. Lo supo esto. San Javier lo van a estar viendo. Hay un progreso ahí. Qué bueno, excelente. Yo ayer estaba leyendo, porque tuve que ir a hacer clase allá a San Javier. Allá tenemos la sede de nuestro instituto también. Estábamos leyendo y compartiendo con los alumnos este tema de que en la historia, la historia presenta una tensión entre dos líneas, la línea del bien y la línea del mal. La línea de Abel y de Caín. Entonces, en esa línea, tú vas viendo que hay cosas buenas que van sucediendo, pero también hay cosas malas que van sucediendo. Por ejemplo, el auto es bueno porque nos moviliza, nos transporta, pero a la vez contamina. O sea, hay un progreso y hay un retroceso. Y eso como que está ahí a la par dentro de la historia. Claro, y cuando chocamos, nos morimos. Exacto. Y otras cosas así, la tecnología es buena. La televisión. La televisión es buena, la internet es buena, pero también tiene sus cosas negativas, ¿no es cierto? Porque atrás de la internet, en YouTube, tú puedes confeccionar una bomba, puedes hacer una serie de cosas que pueden provocar más. Hay muchas cosas, buenas imágenes. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, justamente. Y en la historia está esa línea permanente, ¿no? Entonces, claro, cuando uno también analiza la vida, lo que ha sido este primer semestre, ve lo bueno y lo malo, tanto en términos personales, familiares, laborales, etc., y lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y eso va a suceder hasta cuando ya no estemos acá. Que en la vida vamos a tener cosas buenas y cosas malas. Vamos a tener momentos de alegría, momentos de tristeza. Vamos a tener momentos de fracasos y también de logros. Esas son las vicisitudes de la vida. Las vicisitudes, exacto. El condimento que tenemos, ¿no es cierto? Este condimento que nos da el sabor y el propósito en la vida. Y claro que podemos, yo personalmente puedo decir que en este primer semestre que hemos tenido, para nosotros como familia, ha sido bueno, ¿no? Yo aquí saludo a mi hija el día que está en cumpleaños, en este año, en este primer semestre, le ha ido muy bien, ha sido muy provechoso este semestre para ella, buenas calificaciones, está muy contenta, damos gracias a Dios por ello. Pero lo que me pasa a mí con mi hija quizás para otros es distinto, ¿no es cierto? En la evaluación que puedo hacer de este primer semestre. Pero lo cierto es que en nuestra vida encontramos las cosas buenas y las cosas malas. Hay que aprender a vivir con ambas y sacar provecho una de la otra. Uno de los problemas que nos pasa es que planificamos poco y cuando planificamos no evaluamos como qué es lo que hicimos. Claro, ya en ese ámbito más de orden quizás administrativo. Pero en toda la esfera de la vida si uno se planifica en enero para hacer un montón de cosas. Claro, claro. Uno puede proyectarse para que en este año tome, por ejemplo, un programa de maestría, a los que les gusta estudiar, otros quizás han planificado a mitad de año tener tanta cantidad de dinero para comprar su vehículo, otros quizás están planificando su viaje, otros han planificado quizás, en el caso aquí de la televisión, subir el rating, llegar más allá o en la radio también. Y claro, vemos si hasta ahora eso ha tenido algún resultado que nos mantiene, igual que como empezamos o retrocedimos o avanzamos. En nuestra iglesia también tenemos lo mismo, ¿no? En la escuela bíblica dominicana nos reunimos, evaluamos, ¿cómo está? Hemos estado, la asistencia, se ha cumplido el propósito que nos propusimos al principio de año y hacemos los ajustes. Y eso, ¿sabes tú qué? Es un principio que viene de Dios, podríamos decir, en el sentido de que a Él lo vemos creando en Génesis, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día. Es un trabajo, ¿no es cierto? Hay un diseño. Y después uno ve al final del capítulo 1, versículo 21, dice, y vio Dios. O sea, le dio la mirada. Claro, vio todo lo que había hecho y concluyó diciendo que era bueno. O sea, Él mismo hizo un análisis, hizo una evaluación de toda su creación y llegó a una conclusión. Hasta aquí todo ha salido perfecto. Uno ve a Neemías también, ¿ah? También. Sale, rodea, mira, hace un estudio, ve, claro. O sea, no hace las cosas al lote. Y en lo de Evangelio tenemos la parábola de ese hombre que iba a la guerra, que primero Jesús dice, se sienta a pensar el costo de ir, ¿no? A la guerra. Exacto. Cosa que alguna hora llega a ni van a la guerra. Como Mambruzo fue la guerra. Entonces el tema de analizar, de evaluar, es un tema que viene, creo yo, de esta imagen y semejanza que Dios ha heredado al hombre. Que uno se sienta a pensar, ¿qué voy a hacer en el día? ¿Quién logré en el día? Y si se proyecta en el año, también piensa, ¿qué he hecho? Y al final de cuentas, ¿no? Ya en sus últimos años piensa, ¿qué fue de mi vida? ¿Qué hice con mi vida? Me salieron canas y no sé qué va a ser cuando dice que les estés por ahí. Muchas gracias por habernos. Nosotros se nos terminó el tiempo. Fácilmente, ver tiempo es el fuego que nos consume, decía Ricardo León. Y nos consume. A ver, el consumo me consume, dicen otros. Bueno. Que estés muy bien. Gracias, ¿no? Y tú también, estés muy bien.